Bien. Vaina de nosotros. Miren, ya que se están tratando estos temas en los cuales sabemos y no podemos decir que no ha existido, que en la justicia gampea o ha gampeado muchas veces la mala conducta, pero yo no puedo asegurar que sea así todo, porque incluso creo en ella y manejamos casos en los cuales estoy confiado, saldremos a feliz término, aunque no sea que me favorezca a mí, pero que sea justo. Yo voy a hablar un tanto del esquema anticorrupción de la República Dominicana, que por demás es muy débil y lo sabemos. Estamos faltos de un Código Penal actualizado que establezca el catálogo de penas, pero que también configure los delitos que se pretende corregir en la República Dominicana. Y creo que de eso es que se ha tratado o se ha debido de tratar la discusión, aspectos del Código Penal tan esperado para poderlo ajustar a que sea una norma de hoy. Primero, por el estilo de delitos o el estilo de operar de los delincuentes y segundo, por la frecuencia, tercero, porque haya un Estado que verdaderamente aplique consecuencias. Y yo le voy a hablar del artículo 138 de la Constitución. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice? De la Administración Pública, está detrás de mí una cámara. Principio de la Administración Pública, está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La ley regulará. ¿Por qué? Porque la ley debe regular. Porque ya hay una ley de Administración Pública, la 107-13, la 13-13, la 247 que establece el Poder Ejecutivo, la 4108 que establece el régimen laboral o los derechos laborales del trabajador público en el Estado y el Estado con ellos. Y por ahí se va organizando el Estado y sobre todo el proceso de la gestión pública en el Estado Dominicano y a la que debe observar cada empleado, cada funcionario que hoy presta su servicio a los demás. Es una concepción de servidor público. Y el Estado mismo debe saber que la Constitución establece que no podrá existir o no habrá un servicio público no remunerado. porque para los fines del Estado y ejercitar todo lo que está contenido en su organización se requiere de servidores públicos. Servidores públicos que deben de asumir que el estatus de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública es un derecho, con arreglo al mérito, capacidad de los candidatos, la formación y capacitación especializada, el régimen de incompatibilidades de los funcionarios. En esta parte, las incompatibilidades es que el Estado no admite dos cargos para una misma persona en el Estado Dominicano, con excepción de asesores, servicio educativo, y están planteados cuáles son los que se admiten. Entonces, el control de legalidad, entonces, progresivamente, la Constitución trae los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la administración pública, la ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley. Ahí es que lo pone entredicho muchas veces cuando el ciudadano común no tiene acceso a procurar que se le haga justicia frente a una institución a la cual le ha servido y esa institución no le ha reconocido, como dice la ley, como dice la Constitución, sus derechos adquiridos y prestaciones, que ni siquiera justifican por qué el despido o la desvinculación, simplemente que hay un cambio de gobierno. Y eso sí que ha traído graves problemas y a partir de ahí empieza un estado de corrupción que no se admite por la Constitución y las normas. Lejos de atacar la institución, hay que atacar a los hombres y mujeres, que son los que debemos prestar los servicios. Entender esto debe fijar una condición clara del ciudadano común de que se está en un estado social, democrático y de derecho, pero reclamamos acceso, que tenga acceso a esa justicia para que su caso como servidor desvinculado o ya sea con problemas con la institución sea visto y se ha escuchado y finalmente resarcido si es el caso. Pero está el caso de servidores públicos que no cumplen y hacen aparentar que cumplen porque ejercen su función con atropellos a quienes buscan un servicio. con costos fuera de lo que es su salario para quienes buscan su servicio. Y es ahí donde hay que transformar la conciencia, la actitud, la forma de ser del dominicano. Pareciera que todos nos aprovechábamos, nos aprovechamos de las debilidades, que no son tales debilidades, es que hay una componenda en muchas ocasiones para que esto pase desapercibido y no se cumpla. Hoy vi una declaración de Ángel Locuart, donde devela que actualmente el ministro de Agricultura, sus cuentas personales están siendo embargadas por una delación en razón de que como ministro no ha cumplido con una licitación de permiso de importación de ajo. Y yo me pregunto, señores, el comportamiento del precio del ajo que creíamos que se había democratizado, que era que José Ramón Peralta era el que traía ajo, que el ajo que pasaba por la frontera, dos, tres, cuatro, cinco sacos, era casi criminalizado. Pues hoy Casa Pepe, que son emblemáticas de la República Dominicana, lo que han traído siempre ajo y vaina, y otros tantos comerciantes en la Junta Agropecuaria, se han quejado de la afectación por dinero depositado por ellos en el momento de la subasta por alrededor de 1.030 millones de pesos, 500 tantos mil millones. Y hoy tiene la actuación de los afectados en contra del ministro, no obstante, al Estado también. Es decir, que se está ejercitando en el buen derecho administrativo la actuación por omisión o por falta de ejecución de un funcionario que ha afectado 1.030 millones de los almacenistas que traen el ajo. Dios quiera que eso no afecte. Entonces, el bolsillo de los dominicanos, porque son los importadores del ajo que a través de la fórmula de subasta, de los permisos, a través de la Junta Agroempresarial, han dejado de traer. Y ellos se están querellando y están haciendo una oposición a las cuentas por alrededor de 600 millones de pesos a las cuentas del ministro de Agricultura. Tú ves que interesante hablar de lo que es la relación Estado-Ciudadano-Ciudadano-Estado de empleados con su institución y las normas que están creadas, que diría yo que no se necesitan más. Pero cuando usted estima como funcionario la economía de empresario, de empresa o de personas, se la ve en la justicia. Yo sé que eso va a tener una solución, porque simplemente cumplir con la... Pero ellos dicen que se le ha afectado alrededor de 650 millones de pesos. Pero ya el ministro tiene hoy las cuentas embargadas. ¿El ministro o el ministerio? No, el ministro. Ya en términos personales, por falta de este señor de la Vega. Te lo voy a decir ahora. El ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura. Entonces, esa situación, hablando de la corrupción en la República Dominicana, que va en todos los estamentos, vale decir que la Constitución contiene todas las herramientas y nos indica a través de la ley la herramienta de cumplimiento para que estas cosas vayan reduciéndose en la República Dominicana. Nosotros tenemos que mantener un cambio. Pero eso se da también en los ayuntamientos, donde los funcionarios no comprenden que es un servidor público. Que ese servidor público se debe a los usuarios, que los usuarios van a buscar la prestación de un servicio, no le debe costar más. No le debe faltar la respuesta. Si someten una transferencia, si someten un permiso, una solicitud de permiso, no debe pasar de más de 15 a 30 días, dice la ley. Si se retrasa es porque hay una observación y hay que devolver el documento. Hágalo y comuníquelo. ¿Por qué ser tan estridente en el servicio público, en favor de los ciudadanos? Que todos somos parte de la misma estructura ciudadana del país. Esperamos que se comprenda en su justa dimensión estos aspectos legales, jurídicos, y esta ausencia de cumplimiento por parte de funcionarios y esta falta de honradez por parte de funcionarios para entender por dónde debemos empezar. Y es que somos los ciudadanos los que tenemos que empezar a transformar. Bien, gracias, Francis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, señores, nosotros vamos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social.